La agrupación Voces del Folklore en el área de música tradicional deleitaron con su música a todas las personas que participaron en la celebración de los 200 años de independencia de nuestro país. La agrupación de música tradicional Voces del Folklore bajo la dirección del formador Alexis García nos regaló dos nuevos temas musicales los cuales se ganaron el aplauso de los asistentes a la plazoleta Dixon Fernel Bayona. Esta excelente agrupación conformada por niños y jóvenes sancalistenses será en un futuro orgullo de esta tierra cafetera y levítica por excelencia. Una nueva propuesta musical se dio a conocer en esta celebración del Bicentenario. Se trata de la creación de una nueva orquesta que sin duda alguna hará bailar a los sancalistenses. Bajo la dirección del profesor Enrique Bernal y con la participación de reconocidos músicos del municipio se conformó una nueva propuesta musical. Se trata de la creación de una orquesta que más adelante será la encargada de animar las diferentes fiestas que se realizan en nuestro municipio. Bject Guadalajara Baja 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 Debo olvidarte, ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Mi frota es este río que es mi rosa No quiero más a mí que te falta Me brota la soledad y yo te marca Esta fue toda la información cultural Nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos El corazón está en mi tierra Busca la paz y es mi esperanza Es el café, nuestra elección Es el café, es el amor, nuestra elección Es el futuro, mi familia es lo mejor Es tu mañana cultivando una ilusión Mi elección es ser federación Elecciones Cafeteras 2010 Electroservicios San Calixto Venta de instalaciones y artículos eléctricos Materiales para la construcción Herramientas para el campo Ferretería en general Pintura y artículos para carpintería Venta al por mayor y de tal Todos nuestros servicios en sus manos Estamos ubicados en el barrio El Tamaco Los atiende Yareli González Electroservicios San Calixto Amables televidentes y con la información cultural Llegamos al final de esta emisión Kelly, buenas noches Buenas noches José y queridos televidentes Nos vemos en una próxima emisión aquí en Telecafé Noticias 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 Telecafé Noticias